Hoy, hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, estoy en muy buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enravecido, en el que me he desenvuelto y a la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante. Si bien es cierto, aún no tengo equipo. Soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria y de haber dado lo mejor de mí hasta la meta. Quiero esto, lo necesito porque la competición está en mí.